Las 48 leyes del poder. Escrito por Robert Greene. Ley número 19. Sepa con quién está tratando. No ofenda a la persona equivocada. Criterio. En el mundo hay muchas clases de personas diferentes, y usted no puede suponer que todos reaccionarán de la misma manera frente a sus estrategias. Hay ciertas personas que, si usted las manipula o engaña, pasarán el resto de su vida procurando vengarse. Serán desde el momento de la ofensa lobos con piel de cordero. Elija con cuidado a sus víctimas y a sus contrincantes, y nunca ofenda o engañe a la persona equivocada. Adversarios, incautos y víctimas. Tipología preliminar. Cuando se encuentre ante un espadachín, saque la espada. No recite poesías frente a alguien que no es poeta. De un clásico budista de Shan, citado de Thunder in the Sky, traducido por Thomas Cleary. 1993. En su ascenso al poder se encontrará con distintas clases de adversarios, incautos y víctimas. La más elevada forma del arte del poder es la habilidad de distinguir entre lobos y corderos, zorros y liabres, águilas y buitres. Si usted sabe diferenciarlos bien, tendrá éxito sin necesidad de ejercer demasiada coerción sobre nadie. Pero si usted actúa ciegamente, con quien quiera que se cruce en su camino, llevará una vida de constantes preocupaciones y problemas. Si es que llega a vivir lo suficiente. La capacidad de reconocer los distintos tipos de personas y actuar de acuerdo con cada uno es de importancia fundamental. Los siguientes son los cinco tipos más peligrosos que aparecen en nuestra jungla, según los han identificado diversos artistas, de la estafa y otros del pasado. El hombre arrogante y orgulloso Aunque quizás al principio intente disimularlo, el excesivo orgullo de este hombre lo convierte en un adversario muy peligroso. La más mínima mala voluntad que intuya lo inducirá a ejercer la venganza de forma exagerada y violenta. Usted podrá decirse, Pero yo solo dije tal y tal cosa en una fiesta, en la cual todos habían bebido demasiado. No importa. No hay razón detrás de la reacción exagerada de este individuo. De modo que no desperdicie su tiempo tratando de comprenderlo. Si en algún momento usted tiene que tratar con una persona a la que percibe como exageradamente orgullosa, huya. Sea lo que fuere lo que usted espera de ella, no vale la pena. El hombre desesperadamente inseguro Este hombre está emparentado con el orgulloso y arrogante, pero es menos violento y más difícil de detectar. Su autoestima es frágil, su inseguridad grande, y si se siente engañado o atacado, su ira hervirá a fuego lento. Atacará de a pequeños mordiscones que tardarán mucho en causar heridas lo bastante grandes como para que usted se percate de ellas. Si se encuentra con que ha engañado o herido a una persona de esta tipología, desaparezca por largo tiempo de la escena. Si permanece cerca de él, lo irá matando lentamente. El rey de los desconfiados Otra variante de los especímenes citados es este José Stalin en potencia. Ve lo que quiere ver, en general lo peor, en la gente, y supone que todo el mundo lo persigue. El rey de los desconfiados es, en realidad, el menos peligroso de los tres tipos vistos hasta ahora. Genuinamente desequilibrado. Es fácil de engañar, así como el mismo Stalin era engañado constantemente. Juegue con la naturaleza desconfiada de este individuo para lograr que se vuelva contra los demás. Pero si usted se convierte en el blanco de las sospechas, tenga mucho cuidado. La serpiente de larga memoria Al ser herido o engañado, este hombre no demuestra ira alguna por fuera. Hará sus cálculos y esperará. Luego, cuando pueda invertir los papeles, ejercerá su venganza, caracterizada por una fría astucia. Reconozca a este hombre a través de la calculadora frialdad y la sagacidad que muestra en los distintos aspectos de su vida. Por lo general, es distante y se muestra poco afectuoso. Cuídese doblemente de esta serpiente. Y si usted la ha herido de alguna forma, o bien destruyala por completo, o aléjese lo más rápido posible. El hombre común, discreto y a menudo poco inteligente. Usted para las antenas cuando detecta una víctima tan tentadora. Pero este hombre resulta bastante más difícil de engañar que lo que usted se imagina. Caer en una trampa requiere a menudo cierta inteligencia e imaginación para percibir los posibles beneficios. El hombre obtuso no morderá el anzuelo porque no lo reconoce. No se da cuenta. El peligro de este hombre no reside en que acuse daño o busque vengarse. Usted simplemente derrochará su tiempo, su energía, sus recursos e incluso su cordura tratando de engañarlo. Tenga a mano algo para ponerlo a prueba. Un chiste, un cuento. Si el individuo reacciona interpretándolo en forma textual sin captar la gracia o el doble sentido, usted está tratando con una persona de este tipo. Si sigue adelante en su intento de engañarlo, hágalo bajo su propia responsabilidad. La venganza de Lope de Aguirre El carácter de Lope de Aguirre se halla muy bien ilustrado en una anécdota que figura en la crónica de Garcilaso de la Vega. Esta relata que, en 1548, Aguirre era un integrante de un pelotón de soldados que escoltaba a los esclavos indígenas desde las minas de Potosí, Bolivia, hasta uno de los depósitos del Tesoro Real. Los indios habían sido cargados, ilegalmente, con grandes cantidades de plata y un funcionario local. Al descubrirlo, arrestó a Aguirre y lo sentenció a dos mil azotes, en castigo por maltratar a los indios. El soldado Aguirre, tras haber sido notificado de la sentencia, suplicó al alcalde que, en lugar de hacerlo azotar, lo ejecutara, dado que él era de noble cuna. Esto no surtió efecto alguno en el alcalde, que ordenó al verdugo que llevara una bestia de carga y ejecutara la sentencia. El verdugo fue a la prisión y puso a Aguirre sobre el lomo de la bestia. La bestia fue arreada y el reo recibió los azotes. Una vez liberado, Aguirre anunció su intención de matar al funcionario que lo había sentenciado, el alcalde Esquivel. Cuando su mandato expiró, Esquivel huyó a Lima, a 320 leguas de distancia. Pero al cabo de 15 días, Aguirre lo rastreó hasta allí. El aterrado juez viajó a Quito, un viaje de 400 leguas, y a los 20 días, Aguirre llegó a Quito. Cuando Esquivel supo de su presencia, relata Garcilaso, hizo otro viaje de 500 leguas hasta Cusco. Pero a los pocos días, Aguirre llegó hasta allí, después de haber viajado a pie descalzo, y dijo que un hombre que ha sido azotado no tiene derecho a montar a caballo ni a mostrarse en lugares donde pueda verlo la gente. De esta manera, Aguirre siguió a su juez durante tres años y cuatro meses. Agotado por la persecución, Esquivel permaneció en Cusco, ciudad que tenía un gobierno tan rígido y severo que sintió que allí estaría a salvo de Aguirre. Fue a vivir a una casa cercana a la catedral, de la cual no se atrevía a salir si no iba armado con una espada o una daga. Sin embargo, cierto lunes al mediodía, Aguirre entró en la casa, y después de haberla recorrido por completo y haber atravesado un corredor, un salón, una habitación y otra habitación interior donde el juez guardaba sus libros, al fin lo encontró dormido sobre uno de sus libros, y lo mató de varias puñaladas. El asesino se dispuso a salir, pero cuando llegó a la puerta de la casa, se encontró con que había olvidado su sombrero en el lugar del lecho, y tuvo la temeridad de regresar a buscarlo. Luego, se fue caminando calle abajo. The Golden Dream. Seekers of El Dorado. Walker Chapman. 1967. Trasgresiones de la ley. Trasgresión 1. El cuervo y la oveja. Un cuervo camorrero se sentó sobre la espalda de una oveja. La oveja, muy contra su voluntad, llevó al cuervo de un lado al otro durante un largo tiempo, y al fin le dijo, Si le hubieses hecho esto a un perro, te habría dado una lección con sus afilados dientes. A lo que el cuervo replicó, Desprecio a los débiles, y me inclino ante los fuertes. Sé bien a quién puedo dominar, y a quién tengo que elogiar. Gracias a esto, puedo extender mi vida hasta alcanzar una plácida vejez. Fábulas Esopo. Fines del siglo VI a.C. A principios del siglo XIII, Muhammad, el Shah de Khwarezm, logró forjar, al cabo de muchas guerras, un gran imperio que se extendía hacia el oeste de la actual Turquía y el sur de Afganistán. El centro del imperio fue la gran capital asiática de Samarkand. El Shah tenía un ejército poderoso y bien entrenado, que le permitía movilizar 200.000 guerreros en pocos días. En 1219, Muhammad recibió una delegación enviada por un nuevo líder del oriente, Gengis Khan. La delegación llevaba todo tipo de obsequios para el gran Muhammad, una muestra de los más finos productos del imperio mongólico, pequeño pero en constante expansión, liderado por Khan. La intención de Gengis Khan era reabrir la ruta de la seda hacia Europa, y ofrecía compartir los beneficios con Muhammad. Además, prometió mantener la paz entre ambos imperios. Muhammad no conocía a aquel nuevo líder de oriente, que le pareció en extremo arrogante al tratar de hablar de igual a igual con él tan superior. Ignoró la oferta de Khan. El líder mongol intentó abordarlo de nuevo. Esta vez envió una caravana de 100 camellos, cargados con los artículos más exóticos obtenidos en los saqueos perpetrados en China. Sin embargo, antes de que la caravana llegara a destino, Inalquí, el gobernador de la región que limitaba con Samarkanda, se apoderó de los tesoros y asesinó a los hombres. Gengis Khan estaba seguro de que se trataba de un error, y de que Inalquí había actuado sin la aprobación de Muhammad. Envió otra misión a Muhammad para reiterar su oferta y preguntar si el gobernador había sido debidamente castigado. Esta vez fue el propio Muhammad quien ordenó decapitar a uno de los embajadores de Khan. Luego envió de regreso a los otros dos con la cabeza rapada. Un horrendo insulto según el código de honor de los mongoles. Khan, a modo de respuesta, envió al Shah un mensaje que decía, «Has elegido la guerra. Sucederá lo que tenga que suceder. ¿Y qué es lo que ello habrá de ser? No lo podemos saber. Solo Dios lo sabe». Movilizó sus fuerzas y en 1220 atacó la provincia de Inalquí, donde se apoderó de la capital, capturó al gobernador y ordenó ejecutarlo derramándole plata fundida en los ojos y oídos. Durante los años siguientes, Khan llevó adelante una guerra de guerrillas contra el ejército del Shah, muy superior al suyo. Su método era muy novedoso para aquella época. Sus soldados, a caballo, se movían con extraordinaria velocidad y dominaban el arte de disparar sus flechas mientras cabalgaban. La rapidez y la agilidad de sus fuerzas permitieron a Khan desorientar a Muhammad en cuanto a sus intenciones y movimientos. Con el tiempo, logró rodear y capturar Samarkand. Muhammad huyó y murió un año después. Su vasto imperio quedó desmembrado y destruido. Gengis Khan fue el único amo de Samarkand, de la ruta de la seda y de la mayor parte del norte de Asia. Interpretación Nunca suponga que la persona con la que está tratando es más débil o menos importante que usted. Algunos hombres tardan en ofenderse, lo que hace que usted malinterprete su actitud y los insulte sin preocuparse por ello. Pero si usted llega a ofender el honor y el orgullo de estos individuos, lo harán blanco de una violencia que parecerá repentina y exagerada, en vista de la lentitud de sus reacciones anteriores. Si usted quiere rechazar a este tipo de persona, le conviene hacerlo con cortesía y respeto, aun cuando sienta que su pedido es impertinente o su oferta ridícula. Nunca lo rechace con un insulto hasta no conocerlos más a fondo. Siempre es posible que se encuentre frente a un Gengis Khan. Trasgresión 2 Hacia fines de la década de 1910, algunos de los mejores estafadores de los Estados Unidos se asociaron y fijaron su base de operaciones en Denver, Colorado. Durante los meses de invierno, extenderían su accionar por los estados sureños. En 1920, Joe Furay, uno de los líderes de aquel círculo, trabajaba en Texas y ganaba cientos de miles de dólares con sus ya tradicionales estafas. En Fort Worth conoció a un incauto, J. Frank Norflot, ganadero y dueño de un gran rancho. Norflot cayó en la trampa. Convencido de las riquezas que había de obtener, vació su cuenta bancaria y entregó 45 mil dólares a Furay y sus asociados. Algunos días después, le entregaron sus millones, que resultaron ser algunos dólares genuinos que cubrían paquetes de papel de diario cortado a la medida de los billetes reales. Furay y sus hombres habían realizado aquel tipo de estafa cientos de veces, y la víctima por lo general se sentía tan avergonzada de su ingenuidad que daba la lección por aprendida y aceptaba la pérdida sin chistar. Sin embargo, Norflot no era como los otros incautos que habían caído en la trampa. Hizo la denuncia ante las autoridades policiales, pero éstas le dijeron que poco podían hacer. —Entonces los voy a perseguir yo mismo —dijo Norflot a los detectives— los voy a agarrar, aunque ello me lleve el resto de mi vida. Su esposa se hizo cargo del rancho mientras Norflot recorría el país buscando a otras víctimas estafadas de la misma manera. Uno de los incautos se dio a conocer y los dos hombres trabajando juntos identificaron a uno de los estafadores en San Francisco y lograron que fuera a prisión. El estafador se suicidó para no soportar la larga condena que debía cumplir. Norflot, no obstante, siguió buscando. En este caso, rastreó a otro de los estafadores hasta Montana, lo enlazó como a un ternero y lo arrastró por las barrosas calles del pueblo hasta la cárcel. Pero no solo recorrió los Estados Unidos, también viajó a Inglaterra, Canadá y México en busca de Joe Furay y su hombre de confianza, W. B. Spencer. Cuando encontró a Spencer en un real, Norflot lo persiguió por las calles de la ciudad. Spencer logró escapar, pero el ranchero le siguió el rastro y lo alcanzó en Salt Lake City. Antes de enfrentar la furia en Norflot, Spencer prefirió entregarse a la justicia. Al fin Norflot encontró a Fury en Jacksonville, Florida, y lo llevó personalmente ante la justicia lejana. Pero no se detuvo allí. Siguió hacia Denver, decidido a devastar todo el círculo de estafadores. Invirtió en la persecución no solo grandes sumas de dinero, sino un año más de su vida, pero logró hacer encarcelar a todos los estafadores. Algunos, a los que no había atrapado, le tenían tanto miedo que se entregaron a la justicia. Al cabo de cinco años de iniciada su cacería, Norflot había logrado destruir, él solo, a la mayor confederación de estafadores del país. El esfuerzo lo llevó a la bancarrota y arruinó su matrimonio, pero murió satisfecho. Interpretación La mayoría de los hombres aceptan con una especie de resignación la humillación de haber sido estafados. Han aprendido de la lección y reconocido que no existen recetas mágicas para hacerse millonario y que cayeron en la trampa por su propia codicia. Algunos, sin embargo, se niegan a aprender de sus errores. En lugar de reflexionar sobre su codicia y su credulidad, se ven como víctimas inocentes. Estos hombres podrán parecer cruzados de la justicia y la honestidad, pero en realidad son individuos muy inseguros. El haber sido engañados y estafados activa su falta de confianza en sí mismos y se desesperan por reparar el daño. Su venganza le significó a Norflet hipotecar su rancho, destruir su matrimonio y pasar años pidiendo dinero prestado y viviendo en moteles baratos. ¿Valió la pena tanto sacrificio? Para los Norflet de este mundo, superar la vergüenza de haber sido timados merece pagar cualquier precio. Todo el mundo tiene sus inseguridades y a menudo la mejor forma de engañar a un incauto es apelar a ese sentimiento de inseguridad. Pero en el ámbito del poder, todo es cuestión de matices y una persona que se siente decididamente más insegura que el promedio de los mortales constituye un gran riesgo. Este sobreaviso Si pretende embucar a alguien, estudie bien a su víctima. La inseguridad y la fragilidad de su autoestima hacen que algunas personas no puedan tolerar ni la menor ofensa. Para ver si usted se halla frente a uno de estos sujetos, primero póngalo a prueba, pero gastándole una broma inocente. Una persona segura de sí misma se reirá. Alguien en extremo inseguro reaccionará como si lo hubieran insultado. Si usted sospecha que está tratando con una persona de este tipo, busque otra víctima. Trasgresión 3 En el siglo V a.C., Xungern, príncipe de Xin, en la actualidad china, había sido obligado a exiliarse. Vivía con modestia, a veces incluso con pobreza, esperando el momento de regresar a su país y reanudar su vida principesca. En cierta oportunidad, pasó por el estado de Shang, cuyo gobernante, que ignoraba su identidad, lo trató con rudeza. Xu Shang, el ministro del gobernante, reconoció a Xungern y dijo a su amo, Este hombre es un gran príncipe. Su alteza debería tratarlo con respeto y cortesía, a fin de ponerlo en deuda. Pero el gobernante, que solo veía la baja condición del príncipe en aquel momento, ignoró el consejo y volvió a insultarlo. Xu Shang reiteró, Si su alteza no puede tratar a Xu Shang con cortesía, debiera mandarlo a ejecutar para evitar problemas en el futuro. El gobernante se rió con aire burlón. Años después, el príncipe logró al fin regresar a su país y sus circunstancias cambiaron en forma radical. No olvidó a quienes lo habían tratado con gentileza ni a quienes se habían ensoleado con él durante sus años de pobreza. Y lo que menos pudo olvidar fue la humillación sufrida a manos del gobernante de Shang. En cuanto pudo, reunió un gran ejército y marchó sobre Shang. Tomó ocho ciudades, destruyó el reino y obligó al gobernante a exiliarse a su vez. Interpretación Nunca se sabe con quién se está tratando. Alguien que hoy parece una persona carente de importancia y medios, mañana puede llegar a poseer un gran poder e influencia. Uno olvida muchas cosas en la vida, pero un insulto es algo muy difícil de olvidar. ¿Cómo iba a saber el gobernante de Shang que el príncipe Shang Ren era un gobernante ambicioso y calculador? ¿Una serpiente de muy buena memoria? Se podrá alegar que no tenía forma de saber quién era aquel hombre humilde, pero ya que no podía saberlo, más le habría valido no tentar la suerte. No se gana nada con insultar a alguien sin necesidad. Tráguese su impulso de ofender aunque la otra persona parezca débil e inofensiva. La satisfacción que la ofensa le dará es muy poca comparada con el riesgo de que algún día el otro se halla en una posición desde la cual podrá hacer mucho daño. Trasgresión 4 1920 había sido un año particularmente malo para los Marchant de los Estados Unidos. Los compradores, la generación de los grandes capitalistas inescrupulosos del siglo pasado, iban muriendo uno tras otro y no habían surgido nuevos millonarios que ocuparan su lugar. Las cosas andaban tan mal que varios de los Marchants más importantes del país decidieron unir sus recursos. Algo insólito, ya que por lo general se llevaban como perro y gato. Joseph Duven, el Marchant que había atendido a los más acaudalados magnates de los Estados Unidos, sufría más que cualquier otro. Así que decidió plegarse a la alianza. El grupo estaba formado por los cinco principales comerciantes en arte del país. En su esfuerzo por encontrar nuevos clientes decidieron que una de sus últimas esperanzas era Henry Ford, el hombre más rico de los Estados Unidos. Ford, que aún no había incursionado en el mercado del arte, era un cliente potencial tan importante que valía la pena trabajar en conjunto hasta conquistarlo. Los Marchants decidieron confeccionar una lista de las 100 grandes pinturas del mundo, todas las cuales se hallaban en poder de ellos, y ofrecer el paquete a Ford. Con una sola compra, podría convertirse en el coleccionista más grande del mundo. El grupo trabajó durante semanas para producir una obra magnífica, tres volúmenes de hermosas reproducciones de los cuadros y sus textos explicativos. Visitaron a Ford en su casa, en Devon, Michigan. Les sorprendió la sencillez de la vivienda. Resultaba obvio que el señor Ford era un hombre poco amante del lujo y la ostentación. Ford los recibió en su estudio. Tras ojear los tres libros, expresó sorpresa y admiración. Al ver su entusiasmo, los Marchants comenzaron a imaginar los millones de dólares que pronto ingresarían a sus arcas. Al fin, Ford levantó la vista y dijo, —Caballeros, imagino que estos libros tan bellos, con sus hermosas ilustraciones en color, deben costar muchísimo dinero. —Pero señor Ford, exclamó Duvén, no esperamos que usted compre estos libros. Los hemos editado especialmente para usted, para mostrarle los cuadros. Estos libros son un obsequio. Ford se mostró muy sorprendido. —Señores, les contestó, esto es muy amable de su parte, pero en realidad no veo cómo puedo aceptar un regalo tan costoso y bello de manos de desconocidos. Duvén le explicó que las reproducciones mostraban cuadros que ellos esperaban venderle. Ford comprendió al fin. —Pero, caballeros, repuso, ¿Para qué quiero los cuadros originales si las reproducciones contenidas en estos libros son bellísimas? Interpretación Joseph Duvén se vanagloriaba de estudiar a sus potenciales clientes por anticipado, para conocer sus puntos débiles y las particularidades de su gusto antes de abordarlos. Impulsado por la desesperación de las circunstancias, en una sola oportunidad dejó de lado esta aprobada estrategia, cuando abordó a Henry Ford. Demoró meses en recuperarse de ese error, tanto mental como económicamente. Ford era el hombre simple y discreto con el que no vale la pena molestarse. Era el prototipo de persona concreta, que todo lo toma al pie de la letra y que no posee imaginación suficiente como para ser embocado. A partir de ese momento, Duvén reservó sus energías para engatusar a los Melons y los Morgans de este mundo, hombres lo bastantemente astutos como para caer en sus trampas. Claves para alcanzar el poder La habilidad de evaluar a la gente y saber con quién se está tratando es una de las artes más importantes en el proceso de alcanzar y conservar el poder. Sin esto, usted está como ciego. No sólo ofenderá a las personas equivocadas, sino que elegirá a las personas equivocadas para sus manipulaciones y creerá estar halagando a alguien cuando en realidad lo está insultando. Antes de embarcarse en cualquier tipo de acción, evalúe bien a su víctima o a su potencial adversario. De lo contrario, perderá su tiempo y cometerá errores. Estudie las debilidades de la gente, las grietas de su armadura, sus orgullos y sus inseguridades. Conozca sus lados positivos y negativos antes de decidir si tratar con ellos o no. Dos advertencias finales. Primero, al evaluar y medir a su adversario, nunca confíe en su instinto. Cometerá el error más grande de su vida si se basa en indicadores tan imprecisos. Nada hay más valioso que la información concreta que usted consiga reunir. Estudie y espía a su adversario durante todo el tiempo que sea necesario. Su paciencia será recompensada con creces. En segundo lugar, nunca confíe en las apariencias. Cualquier sujeto con corazón de serpiente puede utilizar la máscara de la bondad. Una persona que se muestra audaz y agresiva por fuera puede ser un cobarde por dentro. Aprenda a ver más allá de las apariencias y analizar las contradicciones. Nunca confíe en la versión que los demás dan de sí mismos. En general, no refleja la verdad. Imagen El cazador no tiende la misma trampa para un lobo que para un zorro. No coloca cebo donde nadie lo recogerá. Conoce a fondo a su presa, sus hábitos y sus escondrijos y caza de acuerdo con estos conocimientos. Autoridad Convénzase de que no hay persona tan insignificante e inconsiderable que no pueda tener, en un momento u otro, el poder de resultarle de utilidad. Lo cual, por cierto, no hará si usted le ha mostrado su desprecio. Los errores suelen perdonarse, pero el desprecio nunca. Nuestro orgullo lo recuerda para siempre. Lord Chesterfield, 1694-1773 Invalidación ¿Qué podría tener de positivo el no conocer a la gente? Aprenda a diferenciar a los leones de los corderos o pagará el precio de su ignorancia. Observe la presente ley al pie de la letra. No existe invalidación alguna, así que no se moleste en buscarla. Fin del capítulo Invalidación Invalidación